Música Es una auténtica quijotada hacer el quijote en verso, es una aventura, es un entretenimiento, es un divertimento A mí no se me hubiera ocurrido, es un encargo, fue un encargo cuando se cumplieron 400 años de la primera parte, de la publicación de la primera parte del quijote Fue el proyecto que Cuba presentó al área iberoamericana como homenaje de la isla, fue un encargo del Ministerio de Cultura de Cuba Y yo al principio me lo tomé como un juego, no sabía en lo que me estaba metiendo y después ya me enamoré del proyecto Nunca me arrepentí, al contrario, porque es el libro, para empezar ya sabemos lo que es el quijote Pero leer el quijote para traducirlo a versos es una absoluta delicatez O sea, nunca me he reído tanto escribiendo un libro, me reía dos veces cuando leía el pasaje en prosa y cuando veía la versión mía en verso Y yo creo que eso no tendré como pagarlo A mí no se me hubiera ocurrido, hubiera lamentado que no se me hubiera ocurrido hacer el quijote en verso, así que agradezco mucho el encargo ¿Cuál fue el quijote para ser bantistas? Los jóvenes y los adultos ¿Cómo lo hice? Primero me releí el quijote otra vez, que lo había leído hace mucho tiempo Lo releí ya con lupa de escritor, con maldad Y quise trabajar directamente con el original No con ningún otro quijote que se hubiera simplificado, ni versiones más cortas que se hubieran hecho Sino me fui a trabajar a dos manos conservantes porque eso era una oportunidad única Imagínate, ¿cuándo tú puedes decir? No, yo trabajé a dos manos conservantes Y entonces escogí y me guié por la prosodia de la prosa cervantina Quiere decir que si Cervantes empezaba un capítulo, como el primer capítulo, en octosílabos, en un lugar de la mancha Yo escogía de todo el abanico de estrofas octosílabas que yo domino Porque vengo de la oralidad, vengo del repentismo Y soy un forofo de la poesía clásica española Por lo tanto, este libro es también mi homenaje a los clásicos Mi homenaje a Lope de Vega, a Calderón, a Sor Juana, a Quevedo, a propio Spinelli A todos aquellos que leí cuando era joven Entonces, si empezaba en octosílabos, yo escogía entre todas las estrofas octosilábicas Una estrofa para hacer el capítulo El primer capítulo está escrito en décimas Y por eso muchas veces la gente piensa que es todo un quijote en décimas No, no, un capítulo en décimas, pero luego si el capítulo comenzaba en un endecasílabo Pues me iba al soneto, o me iba al serbentesio O me iba a la octava real, a la octava riostesca, a cualquier otra estrofa octosilábica Si empezaba en alejandrino, me iba a otro poema, a otra estrofa que fuera alejandrina Y entonces, por eso fue divertido y por eso intenté, y creo, haber logrado que no se haga pesado Que no se haga monótono, como si fuera monostrófico Imagínate, un quijote entero con lo extenso que es el texto En décimas, yo creo que ni yo me lo hubiera leído Pero no fue un reto, fue una fiesta Más que un reto, o sea, no porque yo sabía que podía hacerlo Un reto es cuando tú crees que algo es imposible Yo sabía que podía hacerlo porque vengo de la oralidad, vengo del repentismo Versificar, yo había hecho ya Cenicienta en verso, Gato con bota, Pulgarcito, Blanca nieve, Patito feo O sea, yo había hecho versiones publicadas en México y en Cuba De los cuentos de los hermanos Green, de Chaperrol, o sea, tenía experiencia versificadora Ahora, una cosa es libros para niños Y otra cosa es el quijote, que no lo quería hacer para niños Por lo tanto, no lo vi tanto como un reto, sino como un divertimento, como una fiesta creativa En la que yo podría también lucirme un poco a ti mismo Entonces, era un homenaje a los clásicos Es un homenaje a los clásicos, no solamente a Cervantes Sino a toda la poesía del siglo de oro Y es un ejercicio que yo me debía a mí mismo Desde que comencé, desde muy niño, a improvisar Entonces, es de todos los libros que yo he escrito Que he escrito cuarenta y tantos libros El Quijote en verso es el único libro que yo digo Que si no hubiera sido repentista, no lo hubiera podido hacer No fue tan largo como intenso No fue tan extenso como intenso O sea, a mí me hicieron el encargo en octubre Estuve leyendo y releyendo El Quijote hasta enero Y no puse la primera palabra hasta febrero Todo el tiempo dándole vueltas de... Porque yo le doy muchas vueltas en la cabeza a la forma A cómo hacerlo Entonces, en febrero comencé a escribir enfebrecidamente Te estoy hablando de 16, 18 horas diarias de trabajo Que parecía... Mi esposa en aquel momento decía que me faltaba un libro Estaba a salir a matar molinos de viento Porque me iba a volver loco Estaba todo el tiempo pensando en versos Y metido en el mundo del Quijote Y entregué a imprenta en junio Finales de junio, o sea, de febrero a junio Fueron muchos días sin salir Intensamente trabajando en El Quijote Y lo recuerdo así Recuerdo una escritura enfebrecida Que tampoco no es primera vez Yo cuando me meto en un proyecto Sea narrativo, sea poético También trabajo de esa manera compulsiva Pero aquí sí recuerdo que era a carcajada limpia Y muy emocionado por lo que estaba haciendo La gente sí, la gente cree que me tardó años No, fueron meses Pero meses de locura Meses de no salir Casi me cuesta el matrimonio O el abandono de los hijos Yo vivía entre Yo vivía entre El Quijote, Sancho, Rocinante, Dulcinea El Vizcaíno Me había rodeado de los personajes Y la verdad que Los recuerdo así como una gran fiesta Y a la vez un poco de locura Lo escribí en Almería Lo escribí en Almería El encargo me lo hicieron en Cuba Pero lo escribí en Almería Donde tenía más tranquilidad Más paz Más reposo Fue escrito íntegramente Fue escrito en Almería Son muchos A mí me ha emocionado Una señora mayor Que había aprendido a leer Y que el primer libro que se había leído Era El Quijote en verso Que ese fue el primer libro Que se había leído Mucha gente que me ha Jóvenes sobre todo Me ha dicho que no se habían leído Nunca El Quijote Que no se habían leído el original Y que solamente se habían leído A través de mi versión O los criterios De grandes cervantistas Que son gente que ama El Quijote Recuerdo una crónica Que hizo Ramón Chao El periodista Desde la Feria del Libro de La Habana Y que él decía Que se sabía El Quijote de memoria Y que nunca pensó Que pudiera haber una versión Tan fidedigna En El Quijote Porque si algo tiene Esta versión Es que es más cervantina Es muy cervantina Hay un porcentaje muy bajo De Alexis Díaz Pimienta Todo el mérito de Cervantes No es mío Yo lo que he hecho Es ponerle música Traducir la prosa de Cervantes Y convertirla en verso Está siendo Una puerta alternativa Para acercarse Al Quijote Al Quijote original Una vez que lo degustas Una vez que lo disfrutas En verso Una vez que te ríes Y que te enamoras De la musicalidad De las palabras Luego te queda el gusanillo De ver cómo A ver Cómo está escrito Está en prosa Y hay mucha gente Que ha hecho ese viaje Ha empezado por Mi Quijote Y ha terminado En El Quijote De Miguel de Cervantes Y me han dicho eso Que le costaba Entrar en la prosa Del siglo de oro Sin embargo Aquí se le hacía Más fácil Más cómodo No lo sé Es posible Es posible Porque es visto Esto como una Como una quijotada Y lo es De todas maneras Cada libro Tiene su dificultad Propia Intrínseca No es lo mismo Versificar Que hacer originales Cuando escribes una novela Cuando escribes un ensayo Estás en otro Tempo de creación Hacer versiones De libros en prosa Como los que he hecho De los cuentos clásicos O el propio Quijote Es un trabajo De traducción Dentro de la misma lengua Yo lo veo así Son ejercicios De traducción Dentro de una misma lengua Porque la lengua en prosa Tiene una prosodia Una estructura gramatical Unos entramados sintácticos Que luego se rompen Y reacomodan En la versificación Entonces Es posible Que la gente vea Luego los demás libros Como más fáciles Pero estarán equivocados Cada libro Tiene su grado de dificultad Independiente Yo lo que decía Agradezco muchísimo Porque desde el año 2004 Que salió en Cuba Hasta el 17 No salió en España Agradezco mucho A Samarkand Que me haya abierto las puertas A que este libro Al fin llegara A los lectores españoles Ya se conocía en Cuba Se conocía en México Cuando había ido A la Feria de Guadalajara Se conocía en otros países De América Latina Pero mi gran deuda Y mi gran sueño Era que se publicara en España Que se publicara en España Y que llegara A los lectores españoles Esta aventura creativa Que no es un Quijote cubano Que es un Quijote Cervantino En definitiva Hecho por un cubano Y con mucho respeto Y con mucho amor A la obra clásica De Miguel de Cervantes Siempre tengo muchas cosas Acabo de sacar dos novelas nuevas Una novela que se llama Sangre Y otra que se llama Jano Muy diferentes en el tiempo Jano llevaba casi 25 años Terminada Y no la había publicado Y Sangre la escribí en Sevilla En el 2019 Han salido esas dos novelas Ahora sale un libro De cuentos en Cuba Que se llama El ahorcado del río Lullanó Que son todos cuentos ambientados En uno de los barrios Más populosos y populares De La Habana El barrio de Lullanó Y mi personaje infantil Chamaquili Que sigue dándome alegría Se han publicado 10 libros ya Y ahora ha saltado a la televisión Y es todo un fenómeno en la isla Que me tiene muy contento ¿Qué es lo que se llama Chamaquili? Chamaquili es un personaje Chamaquili, el niño poeta Es el epíteto Es un personaje muy querido en Cuba Se han publicado 10 libros Los niños realmente lo han hecho suyo Al personaje Pero nunca había pasado Un fenómeno como el que está pasando ahora mismo Con un libro que se llama Chamaquili Y la pandemia Que no ha salido todavía publicado Y ya es todo un fenómeno editorial Y mediático en la isla Porque ha llegado a la televisión En fórmula de cápsulas televisivas Entonces Chamaquili y la pandemia Es un libro por encargo Sin ser un encargo Porque una actriz amiga Me pide, me pregunta Si no había escrito ningún poema De Chamaquili sobre el tema pandémico Y yo para complacerla a ella Y que ella pudiera hablarle a su niño Sobre el tema Le iba a escribir un poema En el teléfono Todo esto fue por WhatsApp Y empecé a las 10 de la noche Y ya no pude parar Y hasta las 5 de la mañana Estuve escribiendo poemas en el teléfono Escribí el libro entero en el teléfono Al día siguiente lo pasé en limpio Se lo mandé Y de ahí a la semana siguiente Ya el libro estaba en televisión O sea, fue una cosa así Se enamoraron del proyecto Se lo presentaron a la televisión Lo aceptaron Y llevamos 4 meses Donde toda la semana sale Un pequeño corto de Chamaquili en televisión Es un libro que es tensísimo Que al final van a ser dos libros Porque son demasiados textos Para esas edades Y a mí me tiene muy contento Porque todos los libros de Chamaquili Han tenido un gran recorrido He tenido la suerte De ganar los premios más importantes De literatura infantil en Cuba Con ese personaje Pero nunca había pasado Un fenómeno como este De Chamaquili en la isla En España se han publicado Solo dos Chamaquili en Almería Y Chamaquili en el oeste Ambos ambientados Y homenaje a Almería Que es la provincia Donde he vivido tanto tiempo Y la idea es que salgan Todos los libros de Chamaquili Aquí en España también Y que los niños españoles Conozcan a este personaje Que es mitad cubano Y mitad español Mitad andaluz Y mitad banero Mira si concedería Ese regalo poético Que me convierto En mimético de mí mismo Y parto el día En pedazos Poesía oral En este momento Para que en tu pensamiento Se quede todo grabado Y el poema improvisado Nunca se lo lleve el viento Yo te puedo complacer Y complacerte ahora mismo Haciendo este repentismo Que tú podrás entender Y lo podrás defender Si otra gente te pregunta En la mente se me junta Adjetivo, sustantivo Abverbio, demostrativo Y todo el mundo Y todo esto es la punta De lo que piensa Pimienta Cuando empieza a improvisar Y tú quieres escuchar Puedo hacer Puedo que en cámara lenta Yo puedo en cámara lenta Hacerlo Y te has dado cuenta Que incluso yo me equivoco Porque hay que volverse loco Para hacer lo que yo hago Hay que ser un poco mago Hay que ser un orinoco verbal Que si se desborda Puede mojar el sofá Y todo el mundo dirá ¿Por qué se hace vista gorda? Todo aquel que a ti Te aborda de una manera distinta Yo soy un pintor Que pinta con palabras Lo que mira Un poeta que se inspira Teniendo la voz extinta Y ya voy a terminar Gracias por esta entrevista A un humilde repentista Que te vino a demostrar Que el arte de improvisar Es como correr al trote Por encima de un mogote Y poner el pensamiento Contra un molino de viento Lo mismo que Don Quijote Olé 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 ¡Gracias!